Nuevos puestos de observación fronteriza con tecnología de punta y altas condiciones de seguridad fueron inauguradas en Colchane por la ministra del Interior Carolina Toá en calidad de vicepresidenta de la República. Se trata de instalaciones que permiten monitorear y mantener un blindaje digital de la zona fronteriza bajo sistema satelital enmarcado en la estrategia de la macrozona norte para reducir los ingresos por sectores no habilitados. Es un puesto de mando que está acompañado de tres puestos móviles que tienen conexión satelital, que funcionan con conexión directa por radio, que tienen cámara térmica, que permite visión nocturna, que tienen una visión de hasta 10 kilómetros para identificar un vehículo que tiene una comunicación permanente y muy importante una habitabilidad y condiciones de seguridad para el personal que son dignas y que son adecuadas. No como hemos trabajado históricamente en la frontera con gran precariedad. Es una colaboración entre nuestro Ministerio y el Ministerio de Defensa y que hoy estamos, digamos, inaugurando a pesar de que ha estado en una marcha piloto ya hace algunas semanas. En la oportunidad, la ministra Toá fue consultada sobre la amenaza de acusación constitucional contra ella lanzada por la oposición de no cursar expulsiones de ciudadanos extranjeros. Las cosas que nuestro gobierno está haciendo en materia de control fronterizo y de aseguramiento de que la irregularidad nos siga predominando en materia migratoria, las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas, con su seguridad, con su bienestar. Las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan. Carolina Toá fue enfática en señalar que se ha reforzado fuertemente el control en el altiplano y se avanza en acuerdos con países fronterizos. Tenemos que tener lugar algo muy importante con Perú y con Bolivia no tenemos, que es un acuerdo de reconducción. Cuando se detectan personas que están cruzando de manera no autorizada, se retornan al territorio peruano y Perú las recibe. Nosotros, las únicas personas que vamos a aceptar que entre el Ministerio Nacional, en virtud de esa medida que tomó Perú, son los ciudadanos, chilenos y chilenas. En lo demás, confiamos en que este estándar que hemos tenido de colaboración con Perú se va a aplicar y si alguien intenta, a través de la frontera, entrar irregularmente, va a hacer lo bueno. Con respecto a las nuevas instalaciones de vigilancia fronteriza, cuya inversión fue de más de un millón de dólares, se destacó que los estándares de calidad y seguridad son muy superiores a los que se han tenido hasta ahora en la frontera, con la posibilidad de conseguir imágenes de hasta 10 kilómetros de visión diurna y de 5 kilómetros de monitoreo nocturno.